Como ustedes saben, hace unos momentos, el día de hoy, el Congreso del Estado me ha ratificado en esta responsabilidad que me conviviera al extender ahora la licencia otorgada al gobernador constitucional del Estado, Pausto Marieto Piroa, para continuar separado del cambio. Rivalidado como gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García expresó su lealtad y su fidelidad hacia las instituciones, pero sentenció que el Poder Ejecutivo recae en una sola persona. En un mensaje al pueblo de Michoacán, desde Palacio de Gobierno, estableció que la Constitución del Estado precisa que el Poder Ejecutivo se depositará en un solo individuo y él acatará a cabalidad ese mandato. Lo dije hace un rato, lo quise decir con mucha precisión y le ruego a Julio que les haga llegar el texto, bueno, más bien la versión, porque hubo cosas que no estaban en el texto, de lo que dijimos hace rato, la responsabilidad es de Jesús Reina y Jesús Reina es el que está gobernando y es el que va a gobernar. El también exdiputado local dijo que es innegable que hay problemas de inseguridad, empleo y desarrollo económico, pero se está trabajando y se buscará dar resultados. Al reconocer que la decisión del Poder Legislativo estuvo apegada a derecho, el gobernador interino, Jesús Reina García, afirmó tajante que durante el proceso de negociación de la ampliación de la licencia no se compró el voto de nadie. No fue una negociación, fue un proceso de diálogo con los diputados, acotó. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín.